Hola Comunidad Autónica, ¿cómo está? En este día domingo 22 de agosto, fecha que la Iglesia celebra a María Reina. Fiesta que fue instituida por el Papa Pío 12 de 1954 y se celebra el sábado siguiente de la solemnidad de la Asunción. Relacionaste el tema, el Papa Francisco a través de su cuenta que tú te decía, Con Dios nada se pierde, en María se alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la razón por la que caminamos, no para conquistar las cosas de aquí abajo que se desvanecen, sino la patria allá arriba que es para siempre. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o las creencias, una fecha que resalta la difícil situación que atraviesan los cristianos perseguidos. Por otra parte, el Evangelio de hoy, Juan 6.60.69, nos invita a interrealizar nuestro discipulado, y sobre todo, confirmar la presencia de Dios y el auxilio del Espíritu Santo en cada acción de nuestras vidas. De esto que tomamos en la cuenta de este DTN, Guida y Magia de Richard Flora. Además, contarles que se viene una segunda temporada de Llamados a seguir, programa que entrenamos el año pasado y que tuvo una buena sensación por parte de nuestros hermanos músicos católicos, y claro, de la comunidad. Y como sabemos que hay más historias de personas que hacen iglesia de una otra forma, donde el Señor les ha puesto sin ilícitas entrevistas en las cuales ya estamos trabajando, vamos a recordar a los invitados de esa primera temporada de Llamados a ser bien. El primer programa, el programa entre los mismos invitados, ha devolado a Castillo, que son fue el 31 de mayo del 2020. Me inventé una canción, la canté en la Pascua Juvenil, me acuerdo tanto que estaban los jóvenes reunidos, las canté, yo dije, se me van a reír por mi canción. Fue todo lo contrario, la gente me aplaudió, me felicitó, todo el mundo me felicitaba, el padre me felicitó. Así es, Gregoriano compuso y grabó canciones en el género de reggae romántico antes de cantar música para Dios. Luego seguimos con Ronald, Verónica, Gabriel y Juan Andrés, quienes nos contaban detalles de su canción inédita, María en mi camino. Tercer programa, invitados fueron los jóvenes de Mater. Ellos nos presentaron su canción, Jesús en Casa. Solo un padrecito, has querido para andar, van juntos puerta a puerta por las calles de esta ciudad. En julio del 2020 tuvimos de invitada a Valeria Yagual, quien nos compartía muchas anécdotas de su carrera musical y también del voluntariado en Jornadas de la Juventud. Y en ese hot water to amparo, cuaresma, porque estamos en cuaresma, se llamaba Batalla en el desierto. Entonces era muy chistoso que justo mi canción se llame como el hot water to amparo. Entonces el padre escuchó la canción, le gustó muchísimo y decidió cantar desierto conmigo. Quinto programa, un invitado también súper especial, un amigo de la casa, Marcelo Reyes. Pero ahora el Señor, en este tiempo, me regaló esa cita maravillosa de San Lucas capítulo 22, versículos 31, donde dice, mira, debe decir que le dice Simón, Simón, mira que el diablo ha pedido permiso para salandear, pero yo he rogado por ti. Y cuando tú te levantes, confirma a tus hermanos. Otros amigos con quienes compartimos algunos momentos increíbles en eventos y grabaciones especiales para Amados TV son el Ministerio de Música Jeremías. Ellos estuvieron en el programa número 6 de Llamados a Servir. Me acuerdo que eran de los eventos más grandes que íbamos a tener así como grupo y era muy importante para nosotros dar todo y que con toda nuestra energía, que los jóvenes se enloquen así por Cristo, igual que nosotros estando ahí. En agosto, para el programa número 7, te invitamos a que nos cuenten sus testimonios a la banda del rock católico Trisagio. La canción surge de una ex integrante de La Habana también, que ya compuso la melodía, y la letra basada en el Salmo 51, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hablando del perdón y también un poco reflejando el testimonio de Karim, y es lo que ustedes pueden observar en el video. En el programa número 8 de Llamados a Servir estuvo con nosotros un cantante de gran trayectoria en la música católica, nuestro hermano Robert León. Y yo recuerdo que el día que vino el Papa había que estar tempranito, me parece que era 3 de la mañana el punto de encuentro, porque teníamos que estar ahí 4 y pico. Bueno, era un tema porque se sabía que iban a haber cientos de miles y se hablaba hasta de un millón de personas que iban a estar. Entonces había que hacer todo con tiempo. Entonces, efectivamente, yo creo que se llanó a dormir. El programa 9 nos acompañó desde la capital ecuatoriana, Marco Antonio Jesucrín, y finalizamos la primera temporada en 1 de octubre de 2020 con el Ministerio de Música María Celestial. Buenos días, el programa se llamaba Sustentía en el 2020, y pronto tendremos una nueva temporada, no pierdas, no ganan, en el programa 2 de hoy. Soy de Alicordero de la Iglesia.